Perfiles Empresariales 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 del 57% del mercado en Santander en parte móvil y es lo que conocen la mayor parte de las personas, las líneas móviles. ¿Y en digital qué están ofreciendo? En digital tenemos diferentes productos, pero digamos que un producto bandera, un producto que ha venido teniendo muy buena acogida a nivel empresarial es el tema de omnicanalidad. Le decimos al empresario déjenos a nosotros administrar todos los canales de atención que usted maneja, la parte chatbot, correo electrónico, redes sociales. Nosotros se lo administramos por medio de una plataforma y él va a tener el control completo y absoluto de lo que pasa a nivel de servicio al cliente, a nivel de tanto interno como externo. Perfecto. ¿Usted qué carrera tiene? Ingeniero de mercados. Perfecto. Afines. Yo soy administrador de empresas. Nosotros los administradores de empresas y los ingenieros de mercados buscamos siempre en las empresas la utilidad del negocio. Y la utilidad del negocio se basa en dos cosas facilitas. O vendes mucho o gastas menos. Ahí es la clave para hacer uno útil una empresa. Los empresarios de Santander y toda Colombia están buscando cómo generar utilidades. Y se genera utilidades sobre todo cuando uno baja costos. Nos pareció, y por eso es la invitación, porque nos pareció interesante, innovador, el tema que usted está manejando con un producto o con un perfil en el tema de la telefonía fija o el tema fijo, que es el tema de ofrecerle a los empresarios un servicio diferente al que están utilizando en este momento. ¿De qué se trata ese servicio? Ah, ok. Bueno, tiene que ver con los equipos de cómputo línea empresarial. Digamos, nosotros tenemos una figura y le llegamos al empresario con equipos de cómputo de última tecnología. Ok. Sí. No son equipos de línea de consumo. Son equipos en los que fácilmente, para temas de call center, empresas de servicios públicos, empresas sociales del Estado, hospitales, gobernaciones, alcaldías, han tenido muy buena acogida. El tema es que le decimos al empresario, yo le doy a usted flujo de caja. ¿Cómo es flujo de caja? Si necesita adquirir 10 equipos de cómputo a 5 millones de pesos, de entrada tendría que estar sacando 50 millones de pesos a 30, 60 o 90 días. Aquí lo que hacemos nosotros es que le ponemos en su compañía, a nivel nacional, equipos de cómputo, laptop, desktop, todo en uno, el que necesite, desde una unidad en adelante, se lo entregamos con soporte, garantía, mantenimiento preventivo, línea de atención 7x24, y lo que le decimos es, durante ese tiempo usted no va a declarar, no le va a contar como activo, al final del contrato usted no va a asumir ningún tema de depreciación. ¿Qué es lo bueno? Que va a disfrutar como si fuese un leasing, sin ser leasing. El leasing a partir del 1 de enero del 2019, sobre una norma, le cuenta al empresario como un activo, a un empresario o a una persona natural le cuenta como activo. Entonces, si usted saca ahorita un apartamento en leasing, le está contando como activo. Esta figura no. El empresario no va a quedar marcado con ninguna deuda, porque Telefónica Movistar prácticamente está asumiendo todo el tema. Le decimos al empresario, permítanos a nosotros, como su socio estratégico, asumir todos los temas de logística, transporte, mantenimiento y líneas de atención 7x24. Y esos computadores, como usted lo dijo hace un rato, no son de consumo, son... Son empresariales. Son muy fuertes, son robustos y además de eso, usted en el servicio incluye varias cosas adicionales que son importantes. Claro, buen punto. Tienen características especiales, incluso Ecopetrol en las diferentes licitaciones, exige que los equipos tengan diferentes características. Nosotros tenemos equipos con características y con certificaciones eco-friendly, que son amigables con el medio ambiente. Entonces, eso hace que sean equipos diferenciadores, equipos completamente robustos por las características, la batería, el teclado, la pantalla, que hacen que el empresario no tenga que en 6 o 8 meses volver a cambiar el equipo de cómputo. Como por ejemplo, derechos de lo que son las licencias. El tema del licenciamiento es súper importante. Nosotros se lo entregamos con antivirus y los equipos vienen licenciados con Windows 11 profesional. Es una gran ventaja. Y además de eso, ustedes están fortalecidos también por un tema, porque estamos siendo atacados por todos lados en temas de delitos informáticos. ¿Cómo maneja usted el tema de esto? Digamos que estos equipos de cómputo ya vienen con unas características especiales para el tema de seguridad. Vienen con compatibilidad para diferentes servicios que tenemos nosotros. ¿Está de moda el tema del correo electrónico de la Fiscalía, el correo electrónico de la Procuraduría, o el simplemente mensaje de texto que le dice a usted, se ganó una moto o su paquete de 472, está pendiente, está de moda. Pero lo que hacemos nosotros es que con estos equipos de cómputo ya le empezamos a decir al empresario, oiga, empiece a tener cuidado con su preciado más, el activo más preciado, que son sus bases de datos, la información, sus clientes, la información, y con estos equipos asociados a otros temas que tenemos en la parte digital, lo acompañamos en temas de ciberseguridad. Si un empresario que nos está viendo a esta hora, que es usual que nos vean empresarios en esta sección de perfiles, quisiera, digamos, aprovechar esta innovación, este servicio innovador que tiene Telefónica Movistar, ¿con quién se debe contactar y a quién se debe contactar? Bueno, pues, estaría el correo electrónico, mi correo electrónico y mi teléfono, el teléfono es 316-692-3770, y está el correo electrónico que es nestor.torres.telefonica.com. Mi productor es muy rápido, ya está aquí apareciendo en pantalla, ya aparece su correo y su número telefónico. Perfecto, porque usted maneja, son las cuentas corporativas. Cuentas corporativas. Muy bien, entonces, para recapitular, un empresario que hoy en día, qué sé yo, ah, usted dijo desde un computador, ¿hasta cuánto? Hasta tenemos clientes casos de éxito que han comprado 600, 800, 900 computadores. Comprado, o sea, adquiere el servicio, pero también le damos al empresario la facilidad de comprarlo, compra one time, si quiere comprar el equipo y que le cuente como activo, pues, él lo puede hacer, si no, lo toma de la manera... Como un servicio. Como un servicio. Y aquí, como para los señores empresarios, más o menos, ¿en cuánto sería el valor del servicio por computador? Digamos que tenemos diferentes valores, pero digamos que en promedio está 150, 170 mil pesos el equipo de cómputo. ¿En serio? De características, Core i7, 13ª generación, disco de estado sólido, pantallas, monitores de 22, de 19 pulgadas, equipos realmente competitivos. ¿Qué tipo de empresas son las que más necesitan de pronto de este tipo de servicio? Bueno, esta figura de los equipos de cómputo se ha manejado muy bien en empresas de todos los sectores. Hablamos que Call Center maneja un volumen bastante alto de equipos de cómputo. Las IPS, EPS, manejan también temas de equipos de cómputo, empresas sociales del estado, alcaldías, gobernaciones. Esto lo manejamos a nivel nacional. Y, pero digamos que acá a nivel regional, como empresa, como caso de éxito, está Birmedia, que es una empresa... ¿No es mío, Joaquín Rocha? El ingeniero Joaquín Rocha, así es. Es una empresa que tiene, pues, demanda una gran capacidad en temas de seguridad, en temas de conectividad, y también está utilizando la figura de equipos de cómputo. Muy bien, ya ustedes ya se han dado cuenta de este nuevo servicio que está prestando Telefónica Movistar en toda Colombia, pero aquí en Santander está Néstor Javier, que es el que los va a atender, por supuesto que sí. Yo creo que ha sido muy claro, así que si usted en su... Es más, usted ya se está dando cuenta que su computador o sus computadores están pasando de moda, es el momento de aprovechar, llamar a Néstor Javier, preguntarle, necesito 20, 30, 40, 50 computadores de este tipo de negocios, y usted maneja... Ahí se arregla mucho el tema del flujo de cajas, se ahorra un dinero y muchas cosas más que pueden servir para la empresa. Don Néstor, muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y, pues, no, un llamado a los empresarios a decirles que no duden en contactarme, en llamarme, para lo que requieran, tenemos un amplio portafolio que inclusive, pues, abarca lo que ya hablamos, tema fija, móvil y digital, que le puede venir muy bien a la compañía para temas de transformación. Ahora que está más de uno metido en el tema de las redes sociales, ahí tienen. Señores, un placer, muy amable, Néstor Javier, por estar aquí. Gracias, muy amable. Yo los dejo hasta aquí en nuestra sección de perfiles, yo los dejo hasta ahora con un sorteo, un nuevo sorteo de La Culona Noche. Que estén bien. Perfiles Empresariales